Muy bien, mucho tiempo estuve solo, pensando solo en ti, pero ya tarde nena, no me verás, ya no pierdas más el tiempo, pensando solo en mi, porque es tarde nena, no me verás, yo soy otro no de ayer, te lo pido creerme, ya es muy tarde para tu mujer, no me verás. Esto es Flema, loco, Flema 100%, pan rock y amistad, aguante la amistad, aguante el pan rock.